y qué onda people gamer cómo están el día de hoy chicos espero que excelente mente bien mi guión verdad que es mckay carrera y bienvenidos chicos a este tercer enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión nos toca jugar los chicos de rgk versus el team quality aquí como siempre comentando con nosotros mckay off tiger gente buenas noches y bienvenidos bienvenidos a este tercer enfrentamiento donde vamos a ver jugar a los chicos de rgk versus los chicos de quality vamos a ver qué tal les va dica vamos a ver de cuál sale el mejor equipo para pasar a las semifinales que también se juegan en un ratito y pues bueno los dos quieren el mismo pase dica no va a ser nada sencillo porque el mapa es un mapa ya muy muy clásico que es di que seco es el juego una remasterización del mapa de gear software 3 a muchos como que no les ha gustado como que esta manera de remasterizar los mapas pero como que lo hicieron muy como que muy basurero no siento yo este mapa no sé tu opinión dica como que parece un basurero sí como que parece un basurero como que pierde como que la esencia del mapa es sí que está muy realista así pero pero bueno no como que ya nos habíamos acostumbrado aquella aquel pero bueno en fin es una remasterización y así hay que verlo vamos a verlos jugar a estos chicos y pues vamos a empezar con los chicos de rgk vamos a empezar con demons a ver qué es lo que traen y este y pues ya ya estamos listos y que vamos a ver que vamos a ver que traen dimos trae a naruta vamos a ver qué tal le va no y pues vamos a ver si no verdad que tal que también les va a mele por por pronto pues bueno vamos a ver cómo lo hace este chico no toman ninguna de las armas que están ahí cerquita de ellos hablando de voltos ni de granadas de choque van directamente a pelear ahí arriba en la parte y bueno muy bien odin en odin hace la primera baja bastante bastante bien odin doble baja a los chicos de quality aquí bastante bastante bien la señaló di cuidado porque hardcore city ya tiene las grandes fragmentaciones mientras que carmine tiene el arco bien andrómeda aquí no andrómeda con todo eh doble de andrómeda con todo andrómeda en igualdad de condiciones dimos le llega este chico por la espalda no se da cuenta dragon por ahí hace el descuento a sombra y ya está hecho esto pero mele no tres chicos de rgk contra andrómeda le pegan el arco mele y gg primera ronda para los chicos de rgk primera ronda y bueno los chicos de rgk adika entraron rabiosos eh querían el triunfo a como diera el lugar entonces este pues bueno y no y lo hacen bastante bastante bien sin lugar nada pues bueno vamos a ver por ahora el mvp de esta partida que se lo gana por poquito este chico de odin por parte de los chicos de rgk así que vamos a ver qué es lo que hace hoy por ahí cosa curiosa odin tiene a marcus no he visto muchos marcos en la liga pero bueno este marco el marco con armadura va a tomar la granada ese marco es que nadie nadie absolutamente nadie cabrón quería en gears of war 3 y ahora lo usa no pero bueno así son las cosas y es a los que tienen una fragmentación bastante bastante tristes no creo que alcancen a acusar a este chico odin efectivamente se iba a parar era más fácil intentar pushar a sus compañeros o intentar volverlo a derribar con lances rápidamente a salir hard por intentar recuperar lo que viene bien lo está haciendo muy bien con esa nación está asegurando bastante bien sus disparos pero ahora una más hay que tener muchísimo cuidado de ese chico de andromeda que tiene el sniper no y el sniper vimos en la anterior partida con motza que hace bastante bastante daño si lo saben ocupar y por lo pronto creo que se le van a meter a este chico sí al parecer que sí sabe que tiene que correr por ahí corre el dom se va a pegar en cobertura no va directamente a cubrirse más más atrás aún va hacia la parte está envuelto que ahora ya va a subir con sus compañeros se va a reunir y aún así está tocadísimo se movió bastante bastante bien pero también no entiendo dónde estuvo ahí la participación del sniper no porque hubiera tenido creo yo un poco más participación del sniper pues lo hubiera llevado bastante bien carmen aquí con una doble ml y ahora están dos jugadores contra uno y este chico no traes no esperados y es andrómeda uy pero andrómeda 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 bastante bien me lee y ahora vamos 11 11 ya llegó by otro sitio no es por si te lo preguntaba ya llegó pero no van a jugar este mapa de casi es que un valió verga la luz pues bueno dica vamos a ver ahora el mvp el mvp es rr carmine este carmine y del otro lado dica es andrómeda dica andrómeda viene cuando andrómeda viene pegando con todo y cae vamos a ver andrómeda dica purísimo güey o sea está pegando bastante bastante duro sin lugar a duda vamos a ver andrómeda que es el que va el mvp sin lugar a duda de la partida además de eso pues bueno obviamente de su equipo él es el que hizo prácticamente que fuera posible el empate de rondas hasta el momento bueno carmine carmine con la parte de su compañero no se debía comer flecha el cual y de andrómeda se está moviendo bastante bien al dán se le dejan tocadísimo se le pisa la raid o lo atropella bastante bastante el dragón melea ordina se lo suyo al igual que este dragón sombra y con él con eso se le citan el pastel no llevándose la última baja con el arco mele y esto se pone 2 a 1 favor los chicos de rgk muy bien rgk lo están haciendo excelente dica y pues bueno vamos a checar a carmine otra vez y andrómeda que vienen con todo y cae vamos ahora a checar a m r carmine m r carmine y su gestión con el arco bastante bueno y trae al negrito con vamos a verlo y este si ese sí es cole verdad bueno es como ya hay otro negro ya si no si si es cole está más ancho de huesos parece ser el cole cole siempre ha estado grandísimo no bueno el cole de ingresos gordos si no 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 nada que ver con el gary carmine así deberían de ser los personajes este no que están muy gordos las cajas de impacto pues obviamente son más son más grandes las cajas de impacto y pues bueno no yo por eso me gusta el el gary carmine y la naruta porque son delgaditos y el robot también son unos come balas increíbles dica si si no hubiera dudar hemos platicado un montón de veces que bueno pensábamos que iban a que en esta en esta entrega de ir soparo uy le llega carmine por la espada y nadie le tira a los callouts y vamos a pensar que las cajas de impacto iban a ser un poco más reguladas pero no sigue el mismo problema ver las chicas se ven están más pequeñitas obviamente que los hombres y pues bueno eso sigue afectando un poco pero que la gente no se queja de eso la gente no se queja de eso les vale madre mucho eso mientras tengan los personajes favoritos y un personaje que no le hemos visto que se ocupe tanto y a mí me gusta mucho mele es el dog comando se ve bastante bastante bien no es el dog comando que conocemos pero aún así se ve bastante bastante bien muy bien carmine se rifa mele y esta es la tercera ronda para los chicos de rgk y los pone 3 a 1 abajo los chicos de quality dica las patadas aquí son otro pedo de las patadas dica bueno las patadas son creo que algo muy cool aquí porque este les pegas y salen disparados y los robots cuando dan patadas bueno elevan el cuerpo un buen y aquí las patadas están muy muy buenas bueno vamos a ver a este chico andrómeda y va perdiendo los chicos de 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 quality dica si ya pues tal vez estar haciendo un buen juego sin lugar a dudas en la fase de de grupos les está costando bastante bastante en este mapa que no debería ¿no? es un mapa que ya todo el mundo conoce es un mapa que como hacemos y llevamos jugándolo muchísimo muchísimo tiempo en 4-3 pero va a ir bastante bien Andrómeda si Andrómeda se pone las pilas él es el que está haciendo presión solo prácticamente por parte de este tipo no veo a los demás chicos tan intensos como este chico de Andrómeda y ve ahí ya se hizo el carwin doble baja si no está Andrómeda ahí les cuesta bastante pero llega Andrómeda y por ahí se hace otra doble baja y está solamente a esa baja de hacer full team en esta ronda Andrómeda y lo voy a intentar ahí está el full team no por parte de Andrómeda lo está haciendo Mele perfecto creo yo no bueno Andrómeda hoy se comió las semillas del ermitaño porque le pegaron y le pegaron dica y no le hicieron absolutamente nada y se nota con esas 10 bajas que lleva dica vamos a verlo otra vez porque sin duda ver a Mr. Carmine pues como que no dica no nos da el refrendum de la acción así es que bueno vamos a ver Andrómeda que va a pelear Moulcher si va a pelear ahí a la parte del arma pesada mele sabiendo otra vez con todo les llega por la espada rápido e intenso bastante bien la doble baja de Andrómeda y Andrómeda está jugando demasiado demasiado intenso este chico y les está costando por ahí muy bien es agarrado bien matando a su compañero Dragon y esto es por una mala posición este chico de Andrómeda solito mele se tira el pinche equipo al hombro los lleva cargando hasta el empate bastante bastante bien y esto se pone 3 a 3 3 a 3 dica muy bien y creo que le puse la ronda mala hace rato a uno si que bruto ponganme cero y ya tenemos dica y Andrómeda dica sigue dando de que hablar muy bien 3 a 3 dica 3 a 3 y Mr. Carmine lleva 10 Andrómeda lleva 13 y los dos van muy parejos vamos a ver a Mr. Carmine vamos a ver ahora Mr. Carmine vamos a ver como lo hace este chico de Carvay que traiga el cool cosa curiosa como se nota con personales un poquito más pequeños y como la verdad si está bastante bastante graciecito pero pues bueno por ahí por lo pronto los chicos de quality hacen la primera baja ahora van a intentar presionar obviamente los chicos aquí de RGK se van a presionar se quedan en una muy mala posición Carmine le pega un putazote y no se tumere pero sacando Andrómeda los chicos de RGK tienen creo yo más posibilidades de poder sacar la rota uy bueno Mr. Carmine a lo que se encuentra bueno lo desbarata dica ya tiro a otro y va por este pega durísimo si no pero mejor este puede ser subida uy que bien se rifó este chico de de sombra y quality revive dica quiere hacer combat quality y está nada a una sola ronda de poder ver sacar estos tres esos tres puntos es decir para poder clasificar a la siguiente fase bastante bastante bien jugada por parte de sombra y pues vamos a ver ahora como lo hacen estos chicos pues mira los chicos de Carmine lleva este 13 y Andrómeda lleva 13 que parejos van estos dos jugadores y hasta abajo sus dos sus dos peores jugadores llevan cero bajas te das cuenta si no 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 ellos se han cargado a todo el equipo pero uy tiene que darle back porque si no ya que les llegó por atrás muy bien este chico pero me lo atropellan y bueno fue warfit porque quedaron muy empatados y pues bueno la mala noticia es que Andrómeda ya se murió la buena noticia para los chicos de RGK que este chico de Carmine sigue vivo sigue vivo ya nada más queda este chico de Sunset y pues vamos a verlo en modo evasión modo evasión y todo parece indicar que los chicos de RGK van a sacar la cuarta ronda y nos vamos a ir hasta la última de las últimas de la última ronda para poder decidir quien va a ser el siguiente clasificado porque ninguno nos da que sopan el hueso uno ninguno y no esa no hombre esa lancer uy pero bueno mira Carmine dice aquí estoy y es lo bueno de que quedó el MVP porque mira sacó la ronda aquí recordemos gente que las lancer no hacen tanto daño no hacen tanto daño como en Gears of War 3 tienes que estar muy muy alejado para que la lancer pueda hacer efecto y pues vamos a ver a Carmine que mira inició con un salto lateral hacia la derecha para agarrar yo creo que no se espacio no se que paso ahí o simplemente se le fue a Dica y pues va a pelear va a pelear el sniper si si no lo va a pelear se ve que lo quiere tener por ahí y ahora no puede cometer ninguno de los equipos ningún error porque están en igualdad de condiciones de rondas están 4 contra 4 sin lugar a los chicos no desean arriesgar a lo tonto pero por lo pronto teníamos granadas de fragmentación por parte de Ori entonces Odin tienes que aprovechar uy Andromeda ya hizo su primer bajo volví a hacer las duranas de fragmentación ahora hay que empezar a preocupar por parte de los chicos de aquí de este de los chicos de RGK porque parecían bastante jugándolo bastante bien y de repente me les van a meter un combat también muy muy bueno sin lugar a dudas porque iban bastante que bien y ahora tienen la ventaja los chicos de RGK ahora tienen ellos la ventaja si se rifó este chico de Carmine lo hizo muy bien y pues quedan los dos MVP queda Carmine y queda Andromeda y vamos a ver si se animan pero los chicos se tienen que abrir un poquito más ya tiene el arco y si yo fuera él me movía porque ahí estoy muerto si no se quita de ahí a ese chico de ahí está muerto uy por poco dica por poco por poquísimo hay otro arco uy creo que se le pegó alguien si ya huevo se le pegó y se lo pegó Andromeda dica que mala suerte si es cierto no había de dar cuenta parece ser todo para quality uy si parece ser todo para quality queda este chico no pero más encerrado dica que el chapo y ya se acabó dica hay bailecito pero bien jugado dica muy parejo y RGK logra sacar la victoria bien apretada dica más apretada que las nalgas de Krauser y la sacaron pero les costó trabajo dica esas no están apretadas pero si ya no ya no le costó bastante bastante trabajo a los chicos de RGK y componerse meterse al juego y después los chicos de quality quieren intentar comérselos y ganar esos puntos pero bueno al final hacer una ronda bastante perfecta los chicos de RGK y se llevan este pase a la siguiente fase pues bueno gente like y favoritos comenten cuídense mucho los amamos les recordamos que mañana es la gran final gracias cuídense mucho adiós bye bye amos chau chau